Desde Australia llegó con su maleta, medallista de santo longitud, un canguro con corazón de atleta que no tiene problemas de salud. Brincando muy feliz cruzó la meta ante el festejo de la multitud. Él sabe que entrenando llegará el día que llegará de un santo hasta la finalidad. Desde Australia llegó con su maleta, medallista de santo longitud, un canguro con corazón de atleta que no tiene problemas de salud. Brincando muy feliz cruzó la meta ante el festejo de la multitud. Él sabe que entrenando llegará el día que llegará de un santo hasta la finalidad. Que no tiene problemas de salud, brincando muy feliz cruzó la meta ante el festejo de la multitud. Él sabe que entrenando llegará el día que llevará de un santo hasta la finalidad. Desde Australia, medallista de santo longitud, un canguro con corazón de atleta. Que no tiene problemas de salud, que no tiene problemas de salud, brincando muy feliz cruzó la meta ante el festejo de la multitud. Él sabe que entrenando llegará el día que llevará de un santo hasta la finalidad. Desde Australia, medallista de santo hasta la finalidad. Desde Australia llegó con su maleta, medallista de santo longitud, un canguro con corazón de atleta que no tiene problemas de salud. Y me encanta que entrenando muy feliz cruzó la meta ante el festejo de la multitud. Él sabe que entrenando llegará el día que llevará de un santo hasta la finalidad. ¡Oh, yeah! ¡Oceanía! Desde Australia llegó con su maleta, medallista del salto en longitud. Un canguro con corazón de atleta que no tiene problemas de salud. ¡Canta por que el insulto la meta ante el festejo de la multitud! ¡Ens sabe que entrenando vendadía que llegará del salto esta feanía! ¡Oceanía! Desde Australia llegó con su maleta, medallista del salto en longitud. Un canguro con corazón de atleta que no tiene problemas de salud. ¡Ens sabe que entrenando vendadía que llegará del salto esta feanía! ¡Ens sabe que entrenando vendadía que llegará del salto esta feanía! ¡Oceanía! Brincando muy feliz cruzgo la meta ante el festejo de la multitud. ¡Ens sabe que entrenando vendadía que llegará del salto esta feanía! ¡Oceanía! Desde Australia llegó con su maleta, medallista del salto en longitud. Un canguro con corazón de atleta que no tiene problemas de salud. Brincando muy feliz cruzgo la meta ante el festejo de la multitud. ¡Ens sabe que entrenando vendadía que llegará del salto esta feanía! ¡Ens sabe que entrenando vendadía que llegará del salto esta feanía! ¡Ens sabe que entrenando vendadía que llegará del salto esta feanía! ¡Gracias!